hola cómo están bienvenidos una vez más a un vídeo de probando y comprando y probando probando y comprando y pues bueno hoy quiero compartirles esta compra que hice de unos cepillos de dientes de bambú que bueno aquí nos dice que dale chance a la onda verde no y bueno la razón por la que yo compré este tipo de productos bueno fue sobre la salud dental que es muy importante que a veces olvidamos o porque creemos que tener los dientes blancos es suficiente pues déjenme les cuento que no es suficiente tiene que ver mucho la salud dental como uno se cepilla qué productos utiliza así que bueno les voy a comentar un poquito al respecto y bueno también recomiendan que tengan una pasta de dientes recomendadas por los médicos dentales pero miren yo les comento yo compro esta pasta que es muy difícil de encontrarla van a decir que es muy fácil pero la verdad es que no por la razón de qué no tiene blanqueador y es bien importante que no tenga blanqueador porque de lo contrario se van a maltratar mucho los dientes pero ojo solamente aquellas personas que tienen no sé alguna curación en sus molares o dientes en todo lo que su dentadura ojo eso no nos dicen los dentistas comúnmente o no te lo dicen en la televisión pero de forma personal he aprendido yo con él con el paso de los años y les recomiendo mucho bueno yo tengo esta marca pero hay de otras lo importante es que traten de buscar la que no tenga limpiador o guay ni también se le conoce así como guay ni que te deja súper claro los dientes super blancos lo que pasa es de que se utilizan demasiado blanqueador lo que para sus dientes se vuelven muy sensibles y pueden llegar a tener muchos problemas con su dentadura o sus dientes o muelas ok entonces bueno yo utilizo esa igual se lo recomiendo por si ustedes quieren pero bueno hay otras marcas como les dije o igual pueden utilizar a carbonato con aceite de coco y lavarse los dientes o pulírselos en fin hay un montón de vídeos en youtube pero si tengan mucho cuidado el exceso de carbonato puede también causar muchos problemas en sus dientes lo más recomendable es utilizar en la una pasta de dientes o lavarte los dientes de manera frecuente es suficiente con que se lo laven dos dos veces creo yo y estarse enjuagando o utilizar un aparatito para limpiarse los dientes que es como lo norte se los voy a enseñar este aparatito lo tengo gracias a mi hermana que me lo regaló entonces alterno el lavado de dientes con esta maquinita bueno esta es una pequeña máquina tiene un motorcito se conecta y ya es bueno este se pone al revés que les explico un poquito hasta hablando de los cepillos de dientes pero bueno voy a terminar comentando les todo este va aquí se pone agua tiene 23 velocidades este es el encendido las velocidades 1 2 3 para lavarse ponen aquí agua el agua el agua este la que quieran de botellita hervida lo como ustedes quieran y viene con estos bueno esta me la regaló mi hermana igual se lo agradezco muchísimo y si lo utilizo de mucha frecuencia aquí está es el para limpiar este es el para entre las muelas el lavar el cepillar este igual esos son diferentes de chorro grueso y delgado bueno yo lo alterno con eso mi limpieza dental y aún así el problema que tengo pues es delicado no es de que haya calambarse los dientes ya es suficiente no por eso tienen que conocer ir de con frecuencia a su dentista y todas las dudas que tengan pues bueno entonces estos a cepillos de dientes yo los compré por la razón de que no me gustan los cepillos de cabeza grande y tampoco los de bebé porque pues tampoco son el mango es súper chiquito y entonces conseguí estos en amazon que vuelvo a dejar abajo si ustedes gustan y los lo quieren ok pero bueno yo estuve buscando por todos lados este tipo de cepillos que fue muy difícil para mí pero por fin ya los encontré y de hecho compré dos paquetes me hubiera gustado haber comprado más pero pues bueno no hay que abusar tampoco verdad pero con dos paquetes es suficiente ya que se cambian los cepillos de dientes de tres a cuatro meses según el uso pero si ustedes van alternando no sé con la máquina o con otro producto pues ustedes van a evitar comprar más cepillos ok estos son de bambú son eco friendly los compré por la razón de que son los únicos que encontré suaves ok son eco friendly son vegan friendly vídeo 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 biodegradable bambú con la manera este la agarradera de bambú y la caja las cajas están hechas con papel reciclado entonces bueno lo mejor de todos los que pueden reciclar otra vez estas cajas voy a abrirlo para mostrárselo ya que en él en la página que los compré vienen de diferentes colores esta es la presentación de cada caja creo que no la vamos a necesitar con frecuencia obviamente pero lo importante es de que se recicla y bueno viene de diferentes colores este por ejemplo es amarillo me parece un perfecto el tamaño y lo mejor de todo es que las cedras o la ser si las cedras las cerdas son súper suaves para lo que la necesito la cabeza es pequeña no se necesita una cabeza súper grande yo los veo grandes que parece que son licuadoras no me gustan recuerden que los dientes hay que cuidarlos mucho porque el tipo de bueno ahora ya voy aprendiendo por ser los comparto pero conforme nosotros vamos cepillando nuestros dientes vamos desgastando lo que es la encía el cómo se llama el esmalte del diente etcétera etcétera entonces vamos teniendo problemas la acidez del cuerpo etcétera etcétera todo se va influyendo entonces lo mejor es utilizar un cepillo muy suave y pequeño el otro de mal perdón suave y pequeño para evitar ese problema en las encías y cada uno de estos viene de diferente color miren este es como blanco el que les enseñé el amarillo y vamos a ver este lado este es de color azul vamos a ir sacándolos aquí no quiero sacarles toda la cabecita bueno el amarillo este yo me voy a quedar con este y yo porque ya lo agarré este amarillo son seis colores y me parece que el costo es muy favorable me costaron si no mal recuerdo seis dólares este es como un rosita el paquete es el mismo color yo por eso los escogí dos paquetes porque pues somos cuatro aquí vamos a alternando los colores están muy bonitos me parece que es un cepillo que vale la pena y este es de color negro este creo que es el que ya había sacado entonces son estos colores son seis los van alternando me parece una calidad muy buena para para hacer este eco friendly porque a veces tienden a ser muy rústicos son demasiado sencillos y lo a mí no me gusta eso tampoco pero me parece que los dientes están muy bien igual les voy a ir platicando con el paso del tiempo y lo que más me encanta es lo que buscaba especialmente para un cepillo era el tamaño de la cabeza esta del cepillo y me parece súper 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 perfecta para la que para lo que la necesito así que bueno muy contenta igual se los compartía porque a veces hay personas que buscamos cepillos suaves extra soft extra suaves y no los encontramos y pues yo tuve la suerte de encontrar estos que me parecen muy buena cantidad son seis por seis dólares si no mal recuerdo me pareció muy bien igual se lo voy a dejar abajo en la descripción por si ustedes les interesa ven y lo ven simplemente o ven las especificaciones si les gusta lo pueden adquirir pero como les digo es muy importante conseguir un cepillo pequeño y a mí me pareció que tuve suerte porque todos están súper grandes las cabezas a veces me ando lastimando en lo personal la encía van a decir no pues no te sabes cepillar los dientes no es que no te sepas cepillar los dientes el asunto es de que a veces los cepillos están de más con el paso de los años van pareciendo más y más y más cepillo para el cabello que cepillo para los dientes y considerando que nuestro dientes es pequeño pues creo que tendría que ser pequeño para que pueda limpiar bien y de hecho casi siempre lo único que hace el cepillo es un poco pulir lo que es nuestro diente para quitar la suciedad ya utilizan un hilo dental para poder quitar lo que está entre los dientes entre los dientes y tener una limpieza un poquito más adecuada no más allá de que solamente querer los dientes blancos y derechitos creo que la salud del hueso la encía es más importante así que bueno eso sería todo me dio mucho gusto haber compartido con ustedes esta compra que acabo de realizar y que estoy súper contenta con ella y muy contenta muy feliz la verdad sigo admirando mi cepillo van a decir ay pero es que la verdad cuando buscas algo y no lo encuentras y algo que encuentras por fin como que no quieres deshacerte de él espero que lo sigan haciendo esta marca no duco no sé de dónde sea tampoco pero pues ahorita me voy a fijar aquí bueno están hechos en china están hechos en china pero yo creo que aquí los tenían para distribuir porque me llegaron muy 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 rápido de hecho mira son para adulto qué bien está súper bien yo pensé que eran para niño por el porque les digo que solamente he encontrado para niños o para bebé se me hace como que el mango es muy pequeño a veces ando agarrándolo de aquí pero este se me hizo súper bien el tamaño súper bien pues están hechos en china lástima pues pero bueno no lástima porque la verdad ellos hacen muchísimos productos y bueno el bambú es de allá ni modo que lo hagan aquí verdad así que sin más me despido muchísimas gracias que tengan un excelente día y échenle un vistazo a la descripción del vídeo hasta la próxima bye